Oración por la sanación espiritual, oh Señor de infinita misericordia, hoy elevo mi plegaria por aquellos que cargan con el peso de sus propias transgresiones. Reconozco con humildad que el pecado nos aleja de tu presencia y nos sumerge en la oscuridad de la separación. Comprendo que nuestras acciones erróneas y malas decisiones nos conducen al dolor y al sufrimiento. Te imploro, oh Divino Salvador, que envíes tu Espíritu Santo para iluminar los corazones y las mentes de aquellos que luchan en el abismo de sus pecados. Permíteles reconocer la gravedad de sus faltas y experimentar un profundo arrepentimiento. Concédeles con tu generosa mano la gracia de la conversión y la renovación espiritual para que puedan hallar la liberación y la paz que sólo tú puedes otorgar. En el nombre de Jesucristo, quien padeció por nuestras culpas en la cruz, imploro que sanes las heridas causadas por el pecado y concedas a aquellos que sufren por él en el consuelo y la redención. Amén. Amén. Amén.